Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas, ICFO, de Barcelona ha logrado por primera vez observar átomos sin destruirlos gracias a una nueva técnica, de medición cuántica sin demolición. Los científicos han podido observar un cuerpo extremadamente frágil y volátil sin dañar ninguno de los átomos estudiados. Esta nueva técnica no sólo podría reemplazar a los actuales métodos de observación, sino que también podría permitir la observación de átomos individuales, reza el artículo publicado en Naturepotonics. Para llevar a cabo el experimento, los científicos recurrieron a la llamada técnica, de medición cuántica sin demolición, que consiste en utilizar varios pulsos de luz de fotones en estados complementarios y enviarlos después a través de una nube de átomos. Una primera medida mostró la acción del primer pulso de luz y la segunda, realizada con fotones que estaban en estados complementarios con respecto a los primeros, eliminó los efectos de la medida anterior, permitiendo observar las características originales del objeto, explicó el investigador Robert Sewell. Esta observación ha proporcionado a los investigadores información precisa sobre el campo magnético del entorno del átomo que además supera el llamado, límite cuántico estándar, la máxima cantidad de información que se puede obtener con cualquier sondeo tradicional.